Opo a todos, bienvenido a mi canal, que mi madre de Chum los bendiga, le dé mucha salud, estabilidad, firmeza, evolución y mucho desenvolvimiento. Por acá voy a estar dejando un video, verdad, de un amigo mío que le manda saludos a mi comunidad religiosa de acá de Venezuela y le manda saludos a toda la comunidad religiosa de Venezuela. Es un amigo de nosotros acá que yo creo que todo el mundo lo conoce en Venezuela. Es un babalado venezolano, orgullo de nosotros los venezolanos, que en estos momentos está cumpliendo su gran sueño, verdad? Y se encuentra en Nigeria, se encuentra en Nigeria estudiando, se encuentra en Nigeria aprendiendo, se encuentra en Nigeria documentando todo lo que es la religión desde donde nace, desde allá, desde Nigeria. Desde acá, Newman Zamora, te mandamos miles de bendiciones también y quiero que sepas que estoy siguiendo tus pasos, estoy siguiendo tus pasos y ojalá que cuando regreses, cuando estés por acá en Venezuela, creo que está viviendo en México, este, cuando regreses, cuando estés en Venezuela, tenga la dicha y la oportunidad de tenerte en mi canal, tanto de TikTok como de YouTube, donde te puedas entrevistar. Por acá, señores, no se pierdan, quédese hasta el final y vean este saludo que le manda Newman Zamora, desde Nigeria, desde allá, donde él se encuentra en esta maravillosa labor, en esta maravillosa misión que él está cumpliendo personal para él. Le voy a decir sinceramente, se ve, se ve la emotividad, se ve la religiosidad que hay en tu material, en tu contenido. Y bueno, Newman desde Venezuela, te queremos mucho. Y el Blade Blog y la comunidad religiosa de Venezuela, te deseamos todo el éxito del mundo. Todo el que conoce a Newman Zamora sabe su trayectoria y sabe dónde viene y ahora sabemos hacia dónde va. Muchas bendiciones a Burroa Boyo Bocheche, mi padre, mi hermano Newman Zamora. Y siga así, desde acá te apoyamos. Quiero que sepas que en este canal te apoyamos, el Blade Blog. Y voy a estar pasando contenido que él me pase por acá para apoyarlo, para que sepan lo que es. Ok, no te pierdas el video, no te pierdas el video. El saludo de Newman desde Nigeria para el pueblo venezolano, el Blade Blog. Aquí le voy a dejar sus redes sociales. Amigas y amigos, quien les habla por aquí, Newman Zamora desde Nigeria. Saludos a toda la comunidad religiosa de Venezuela y el mundo. Estamos aquí en Casa de Bacho, la materia popular, estudiando, aprendiendo IFA para el mundo. Un saludo a todo, al canal de Blade Blog de mi hermano Efraín. Un fuerte abrazo te deseaba desde aquí, desde el lago Nigeria. Fada Pila, IFA, 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 IFA. Saludos mi gente. Amigas y amigos, quien les habla por aquí, Newman Zamora desde Nigeria. Saludos a toda la comunidad religiosa de Venezuela y el mundo. Estamos aquí en Casa de Bacho, la materia popular, estudiando, aprendiendo IFA para el mundo. Un saludo a todo, al canal de Blade Blog de mi hermano Efraín. Un fuerte abrazo te deseaba desde aquí, desde el lago Nigeria. Un fuerte abrazo te deseaba desde aquí, desde el lago Nigeria. Fada Pila, IFA, 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 IFA. IFA, 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 IFA. Saludos mi gente.